Rocío Flores ha explicado en el programa de Ana Rosa cómo se encuentra después de que su padre haya decidido romper su silencio, y hablar abiertamente sobre Marta Riesco y Olga Moreno. La colaboradora ya confesó en un primer momento que ella no sabía nada de la nueva relación de su padre, y durante su última aparición televisiva se mostró realmente afectada por todo lo que estaba sucediendo. Ahora, ha querido recalcar que esto no ha hecho que se sienta decepcionada. Yo a él lo juzgo como padre, ha indicado dejando claro que esto no va a cambiar lo que siente por él ni la unión que ambos tienen. Sin embargo, ha reconocido que ahora necesita un tiempo para asimilar todo lo sucedido, y lo que esto implica para su familia. Lo tengo todo tan reciente que lo estoy asimilando porque ha venido como un huracán. Ha indicado dejando claro que ella no había visto en la vida juntos a Marta Riesco y Antonio David Flores. La hija de Rocío Carrasco ha recalcado que esto no va a afectar a la relación que tiene con su padre a pesar de que ahora necesita un tiempo para hacerse a la idea de lo ocurrido. Lo que no voy a hacer en ningún momento es venir aquí, y hablar mal de él o hacer una valoración negativa. Es la única persona que nunca me ha dejado sola, ha explicado dejando claro que eso no implica que no haya tenido una conversación con él en privado. Yo tengo una conversación con él, pero ni justifico algo que sea injustificable ni le apoyo, ha aclarado recalando que nunca le criticará públicamente. Además, ha reconocido que se ha quedado flipando al descubrir que el ex colaborador podría estar viviendo ya con Marta Riesco. Yo hasta donde sabía estaba en Málaga, cuando sale esa noticia me quedo flipando. Parece ser que todo Telecinco lo sabía menos yo, ha indicado confesando que no se siente engañada por su padre porque ella nunca le preguntó sobre este asunto a pesar de que tanto él como la periodista intentaron contárselo. En cuanto a Olga Moreno, la hija de Antonio David Flores ha confesado que ella tiene la sensación de que la ganadora de supervivientes tenía esperanzas de arreglar las cosas con su padre, algo que ella también pensaba. En cuanto a la llamada que realizó en directo ha confesado que cree que la única intención fue apoyarle. Me vio baja y quiso animarme para que dejasen de criticarme. ¡Gracias! ¡Gracias!